Efectivamente, el día de hoy el Tribunal ha venido ejerciendo, vía los medios, unas proyecciones que no concuerdan con la realidad que estamos recibiendo y computando a través de nuestros propios centros de información y la información oficial que estamos recibiendo del Tribunal. Hay serias inconsistencias de más de un 20% de las actas que han sido presentadas, que no han sido cotejadas y además han sido enviadas a una auditoría sin que tengamos información por qué razón las han enviado a la auditoría y esto equivale a un porcentaje muy sustancial que podría cambiar el resultado de las proyecciones que ellos están presentando. Como tales, estas proyecciones no son aceptadas por el Partido Libertad y Refundación. Y por lo tanto estamos convocando para mañana a las 11 a una conferencia de prensa en la que también estamos llamando a la dirigencia nacional del Partido Libertad y Refundación, donde estaremos anunciando todas las medidas que tomaremos de orden necesario para presentar estas inconsistencias y cómo este resultado está siendo a nuestro juicio manipulado para favorecer a uno de los candidatos cuando no se está presentando toda la información real a la población hondureña y por lo tanto presentan irregularidades reales.